Risas Que yo de Nicolás, ese tipo un genio, el profesor Joe, una bendición para mi vida de muchas formas. Siempre vivía haciendo cosas. Bueno, ese día, en el mismo estudio, él me escribió una hoja y no tenía introducción. Dice, ahí tienes, Joe, inventa otra cosa ahí enfrente. Digo, ay, mi madre. ¿Y qué voy a inventar? Desde que me daban la tonalidad, porque yo estaba claro con la armonía. Digo, desde que me daban la tonalidad, digo, déjame ver. Re, sol, fa, mi, re, re, la, sol, la, do, mi, sol, si, sol, mi, sol, mi, do, mi, do, la, do, la, fa, re, fa, mi, re. Yo no sé de a dónde me salió eso. Son cosas que te digo que no fue que uno y yo nadie haciéndolas, sino que yo me enfocaba en la armonía y en el movimiento de las escadas. Y eso es, yo le decía en estos días, otro negro que ayer, que los tonos menores son un poco difíciles. Lo que se tocan es por aquí, por el Caribe, porque no es como los modos. O sea, tú estás, por ejemplo, en este caso, re menor, la sería la dominante. El re tiene su séptima, ¿verdad? Una séptima menor. Pero cuando tú pasas a la dominante, que es la séptima, ya hay dos obtenidos. Entonces, Risas, lo primero que se hizo del tema fue esa introducción. ¿En re menor? Sí. Sí, déjame ver. Que hay mucha gente que no han podido hacerlo. Eso es uno. Por eso. Eso es lo más incómodo de eso. Ese es alto. Ese es alto. Eso es una cosa muy súper difícil. Yo no he encontrado, mira, ni caña brava, ni ese, gente que lo haga bien. Yo he visto gente, sí, yo he visto muchachos intentándoselo así. Yo he visto, yo le digo, ah, sí, le faltan unas cuantas cosas. Creo que mi hijo Yura, creo que yo le enseñé ese. Ramón pensaba en la música clásica, Ramón es un músico que también estudió música clásica. Y en la música clásica tú sabes que no hay ese encerramiento de tonos y de dominantes. Viven cambiando de tonos y eso. Y yo dije, ah, vamos a hacerlo. Entonces de ahí es que sale esa introducción que ha llamado tanto la atención. Pero imagínate, si no se puede bregar con el tumbado de Cometa Blanca para hacer eso verdaderamente. Por el salto, hay que practicar, hay que ser un pianista depurado y practicar. Yo mismo no puedo hacerlo cuando no estoy practicando. Y después la, después la orquesta cambia a do menor. Sí. Entonces ahí vienen los diseños míos de tumbado de frente. Que son ya derivados de, de cosas. O sea, que yo he hecho, que son unos tumbados que son muy especiales. Hay que, hay que tener mucho ritmo y poder tener una mano bien, tú sabes, consecuente para que se te den.